Hola a todos, bienvenidos un miércoles más a los Verona Vlog. Hoy un poco cansado, es lunes post-volta a Cataluña y la verdad que esta semana de competición me ha dejado cao, ha sido muy muy dura. Lleva mucho tiempo sin correr tan seguido y tan intenso y la verdad que ha sido una buena semana. En lo que a la carrera se refiere en sí, la verdad que en general he acabado satisfecho, he tenido un poco de dudas sobre mi condición antes de la carrera ya que no había competido prácticamente nada más en el Tour de Abu Dhabi. Y bueno, si os parece en el Verona Vlog de hoy voy a hacer un pequeño resumen de la carrera, etapa a etapa, como ya he ido haciendo en mi Facebook, a través de los Verona Vlogs con B, pero esta vez aquí por vídeo para que nos sigamos viendo como cada miércoles. En lo que se refiere a la carrera, pues nada, que empezó hace ya una semana en Calella, en Barcelona, en la costa, la típica etapa que se hace por el Monseigne. Esta vez la hicimos al revés, en vez de hacia Girona, hacia Barcelona, o nada, en vez de hacia Girona, hacia Barcelona y la verdad que fue una etapa, pues eso, rápida como siempre, con una fuga y para mí por territorio conocido que pasaba muy cerca de Tarrasa, que es donde paso mucho tiempo aquí en Barcelona. Al final fue etapa al sprint y fue un buen día para ir abriendo las piernas con victoria de Chimolay. El segundo día fue la carrera por equipos, esta perra tiene mucho hambre, el segundo día fue la carrera por equipos en Bañolas, en el plan del stand, y la verdad que, bueno, la habíamos preparado bien antes, fuimos los días anteriores a entrenar por allí. Y fue, pues eso, una etapa como se esperaba, rápida, técnica, exigente, y bueno, la saldamos como pudimos, hicimos quintos, pero perdimos demasiado tiempo con el vencedor, que fue el BMC, un minuto y medio, más o menos. Que, bueno, no estuvo mal, pero podía haber estado mejor. Después, llegamos a la tercera etapa, la tercera etapa fue con salida en Mataró, creo, y llegamos hasta la Molina. Y bueno, fue la primera toma de cuando estuve con la montaña de la Volta, la verdad que me encontré bastante bien, también era zona conocida, ya que cuando estoy poniendo Raúl muchas veces para la Molina. Y bien, pudimos estar ahí delante, con un grupo de favoritos, incluso atacando al final, y lo mejor es que Adam Yates, que era nuestro líder, pues pudo estar ahí, y con nosotros, incluso delante, hizo tercero en la etapa, y fue bueno, ya que venía de tirreno un poco, pues eso, con no muy buenas sensaciones, después de haber quedado donado por una gastroenteritis. Así que, allí acabamos bien, la victoria fue para Valverde, si no me equivoco, y bien, ya está ahí, pues un poco la primera parte. Después, la cuarta etapa, salimos de allí, de Llivia, en la Cerdaña, bajamos hasta Igualada, y bueno, la verdad que fue una etapa bastante, la más llevada era igual de la Volta, pero también fue muy explosiva. El final, antes de ir a Igualada, subimos un pequeño puerto, que se subió a mil, nosotros hicimos un poco la selección de la carrera para intentar que Impi pasara el corte, y así lo hizo, fue tercero, lo que pasa es que esta vez Guani fue el más fuerte. El quinto día fue el final en Loporte, en Tortosa, efectivamente. Y bueno, la verdad que fue eso, una etapa también, decían que era la reina, pero para mí no fue la reina realmente, ya que la dureza estaba concentrada al final, y era un puerto duro, pero no había nada más antes, por lo que todo el mundo llegó muy fresco abajo, se subió a mil desde el principio del puerto, y bueno, iba a ver de una vez más, volví a dar una exhibición, ganando ahí arriba. Personalmente no me encontré mal, me encontré bastante bien, lo que pasa es que, ser también una serie que empezamos tan fuerte a balón parado, pues bueno, estuve ahí, me gustó estar un poquito mejor, pero no estuve mal del todo, y lo mismo, Alan también se volvió a meter otra vez en el top 5 de la etapa, lo que se situaba también en el top 5 de la general, y era un poco el objetivo del equipo. La sexta etapa fue un poco la sorpresa de esta volta, para mí fue una también de las más bonitas, fue muy dura desde el principio, se subía, era pues eso todo el rato la zona del interior de Tarragona, mucho sube-baja, no había ningún gran puerto en especial, pero no fue fácil en ningún momento, y bueno, como todos sabéis, después de 100 km de carrera, yo andaba ahí intentando meterme en la fuga, y en la bajada de un pequeño puerto de tercera, que era la verdad que bastante revidado, se hizo un corte, y varios esfuerzos se quedaron atrás, incluidos Flum, y nada, y ahí en ese corte, pues una vez nos vimos unos 40 corredores delante, los lotos Jumbo, Movistar, Ethics, bueno, Quick Step, y nosotros empezamos a trabajar, 12 corredores por delante, el skate por detrás, hasta el kilómetro 100, estuvimos todo el rato en torno al minuto de diferencia, y la verdad que fue un bonito pulso, y eso, una vez conseguimos abrir huecos, nos fuimos ya hasta los 20 y pico minutos de ventaja, y Impi y yo, que trabajamos desde el principio, decidimos guardarnos un poco y no seguir trabajando, o así lo decidió nuestro director, Neil, y bueno, la verdad que salió bien la estrategia, ¿no?, porque al final, pues Impi tuvo las penas para rematar al sprint, y yo puedo estar también echándole un calo al final para no utilizar las últimas etapas del día, y bien, y muy contentos de ya nuestra victoria a casa, porque era un poco el objetivo de la vuelta, ¿no?, una vez que el primer día vimos que ganar la carrera hasta complicado con esa diferencia tan grande que teníamos contra BBC y luego Movistar, con la superioridad que tuvieron, pues era un poco el objetivo de la carrera, y muy contentos de haber conseguido esta etapa en el sexto día de competición. Y bueno, y ayer, pues fue el típico circuito en Montjuic, quinta vez haciendo esta etapa, siempre parecida, el circuito final, la verdad que muy bonito, lleno de gente, muy exigente, al final ya es el último día, y bueno, estás cansado, pero Montjuic no te permite relajarte, ni mucho menos. Y ahí estuvimos aguantando los arreones que hubo durante la carrera, la verdad que Quick Step se tiró bastante duro para Dan Martin, nosotros nos estuvimos controlando a carrera, sobre todo al principio con Sam Bully, S20, y Housson, y no fue un día fácil tampoco, pero bueno, ahí estuvimos, al final se estacionó mucho el grupo, con los diferentes ataques que hubo, y Adam y yo pudimos estar ahí en el primer grupo al final, lo que pasa es que hubo ahí un poco de mal entendimiento, y no pudimos entrar a disputar el sprint final. Y nada, y al final de esta vuelta, pues eso, nos fuimos con la victoria de Impi, en la sexta etapa, Adam cuarto en la general, y yo al final un poco sin buscar lo que ve en cada posición, que no está mal, al final son puntos UCI, que siempre van bien, y personalmente también, mi primer top ten en una carrera por etapas, que es algo pues que, de lo que estoy contento de lograr, al final son de eso, mucho tiempo ahí trabajando, y verte una vez, pues por una vez ahí arriba, con los mejores del mundo, pues la verdad queda mucha moral para seguir así, seguir trabajando duro, y bueno, y es cansado ante lo que viene, ya que al no haber competido mucho, poder estar ya a este buen nivel, pues confío en que en País Vasco pueda estar también un poquito mejor, y con mucha ilusión de ganar el giro, que es un poco el gran objetivo de esta primera parte del año, como todos sabéis. Así que nada, hasta aquí el Verona Vlog de hoy, espero no verlos aburridos aquí con la charla, muchas gracias también por todos los ánimos durante la vuelta, la verdad que mucha gente me decía, oye, muchas gracias por ver el Verona Vlog, los sigo, los veo, muchas gracias a todos, seguiremos haciéndolo siempre que podamos, y ya está, la semana que viene más y mejor, intentaremos cambiar un poco a ver qué conseguimos hacer, no tengo bien aún claro el vídeo que haremos, pero intentaremos hacer algo chulo, muchos me habéis pedido cada otro como el de Santi Millán, pues a ver si ahora que estamos por Andorra esta semana conseguimos pillar a algún compañero de grupeta para hacer un vídeo nuevo. Así que nada, deshadme suerte para Indurain el sábado, País Vasco la semana que viene, y nos vamos viendo por aquí como cada miércoles. Muchas gracias por estar ahí, y hasta otra. Chao. 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 ¡Suscríbete!